¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma la paca! Mariano te ataca perrase dame un ratatata Dale Play Ray cómo va tu playlist Hay si! Yo soy como Acey no es si ven pero esto es crazy Asi que vos escuchame que yo te marco el stencil Si comemos Lemon Pie que tiene la crema de Baileys ¡Pero me parece muy mal que no suena mas genial! Pero ahora solo entro un poquito instrumental Esto va letal Cómo va el playlist, como suena mi playlist Te digo que suena genial ¿Por qué, doctor Lemon? ¿En serio te la contás? Yo tomo brama caliente y eso sí que pega más En serio, vos la adivinás Adivinate esta, bueno, te vas pa' atrás Mientras vos me decís no, un ángel me grita así Guacho, tengo el dominó, vos no entendés eso aquí En serio el loco dice que rapea como AC Yo soy ACDC, robé el ACBC La ronda de la ronda soy la bestia Este es en sexta y lo hago en forma de protesta Ey, yo guacho, vos te cuesta Él se arranca en bonzán, va y seis Y solo tres tiran respuesta Ey, para mí que sos frágil Fíjate qué vas a decir, ey, man No está de mal decir que hacer eso es fácil Marietito no es frágil Fíjate, mi hermano, te escribo en un plástico Para mostrarte todo lo que se hace en Buenos Ángel Se hace Buenos Ángel, pero solo lo predice Del ACBC, yo acá caí sin bici A ver qué dicen Ey, porque esta es una copia de Vicente de tu playlist Mejor si yo le doy play till you listen Pero espera que este ya le erra Yo, este ya le erra Bueno, ACDC que viene ya en bici Pero amigo, después de mí Ya te va a ir sin piernas A ACDC yo sí lo escuchaba de quicito Así que yo soy Kiss porque ahora piso tres pollitos Mientras en la compra los bobos genero gritos En serio, soy la cuente Corto, corto, circuito Pero tengo que romper antes de romper la norma Viniste sin bici, pregúntaselo a Hoffman El maniño como dice, digo loco, Juan Mil Diesel Tengo el diesel de mi norma Yo tengo diez mil balas Él lo sabe pero él sí habla Él ahora me sí daña Él me muestra el pencil, yo patada Te mando pa' Pensilvania Pensilvania, da la lucha Tienes diez mil balas Yo tengo diez miedo que lucha Vos sin bici, yo sin sube Si la hija en el colectivero me escucha Están en cero Él tiene diez mil balas Entonces, esquivá lañero Porque yo lo supero Va con la bici Pero tranquilo que yo hice los incineros ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso para los otros equipos! ¡Jurado! Todos juntos encerra la cuenta Tres, dos, uno Hay réplicas Así que que pasen dos representantes ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! ¿Cómo va compa? Entrando la ronda Te escupo a bomba Meto los gritos de tu compa En un compa Pero con paz no hay otra Entró Jordan Junto al lado a Pimpín y Rosman Se va a señar como la plata de la puta Mami, por favor hermano No se ejecuta Dani tiene un Grammy Por eso que lo disfruta Licha fuma la chanita Y le va a pegar como cinco tucas Yo no lo creo En serio se la cuenta, pero eso yo no lo veo Él dice que tiene un Grammy que gana por sorteo Yo lo agarro a ese Grammy, la pelo y yo se lo veo La pelo y se lo veo, acá te educan Pendejo, acá nos peleamos por la tuca Acá peleamos por la gloria ¿Sabés qué es la gloria? Lo que vos tenés que gober, como Gary Corrapuca Yo no tengo cinco tucas Ayer podía haber ganado cinco lucas con los pibes Pero es hora, no se recibe Por eso baja el nivel, ni ver la luz Y creen que se exhibe Cinco lucas con los pibes, por viajar es necesario Nosotros nos ganamos diez y nos salimos del barrio ¡No! 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 Se la gana, pero paga ingreso bruto Yo aprendí lo que es la gloria y lo aprendí en un instituto ¡Ja, ja! Pa' que la cases ahora puto Yo sí soy futbolero y en la cara no te escupo Fíjate mi hermano que tu ritmo no sabía Mariano se forma una salvia ¿Vos no sabías? Que Mariano también conoce de gloria Conoce de... También de acería Te lo patea hasta arriba la vía ¡No! Pero pa' correr no sabe donde decide Pasando de una copia fue un basque y miro el partido de River ¡Ey! Por eso que falta el nivel ¡Este pibe no logra mi grammi lo grammi! ¡Tos se lo impiden! ¡Te estoy rimando tanto en poco! ¡No me co! ¡No me co! ¡Te va a pegar añejo! ¡En serio este puto aprendió en el instituto! ¡Yo aprendí en la calle cabeando con mi viejo! ¡En serio! ¡En serio! ¡Qué recurso bueno! ¡No lo había escuchado nunca! ¡En serio compañero! ¡Él dice que patea hasta arriba la vía! ¡Mirá que bueno! ¡Yo me tomo el 8, te veo la cara y llego primero! ¡No! ¡Vente mirando la cara en el reloj! ¡Fíjate pendejo la cara lo tonto que sos! ¡Él por lo menos perdido en la calle cabeando con su viejo! ¡Vos pendejos la aprendiste cabeando con Stor! ¡Viejo! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, hay réplica nuevamente, así que que pase. 3, 2, 1, hay réplica nuevamente, así que que pase. 3, 2, 1, hay réplica nuevamente, así que que pase. 3, 2, 1, hay réplica nuevamente, así que que pase. 3, 2, 1, hay réplica nuevamente, así que que pase. 3, 2, 1, hay réplica nuevamente, así que que pase. 3, 2, 1, hay réplica nuevamente, así que pase. 3, 2, 1, hay réplica nuevamente, así que pase. 3, 2, 1, hay réplica nuevamente, así que pase. 3, 2, 1, hay réplica nuevamente, así que pase.